Salta. Más de 350 escuelas primarias salteñas empezaron las clases con la quinta hora. Este año se suman 148 establecimientos de jornada simple a los 210 años del pasado. Quedan pendientes 49 que se sumarán a partir de junio para completar la totalidad. Más de 350 escuelas primarias de jornada simple tendrán una hora más de clase por día a partir del próximo 27 cuando arranque el nuevo ciclo lectivo en Salta. Esto está confirmado por la Secretaría de Gestión Educativa Adriana Sarabia quien indicó que 148 establecimientos escolares se sumarán al programa de extensión horaria propuesta por Nación mientras que los restantes 49 se incorporarán a partir de junio próximo lo que garantizará a todas las escuelas de nivel primario estatal tengan al menos 5 horas de clase para fin de año. En 2022, 210 escuelas en su mayoría rurales extendieron una hora a la jornada escolar según la decisión nacional. De acuerdo a los últimos datos oficiales, en total hay 405 escuelas de jornada siempre en la provincia. Además se cuenta con 321 unidades educativas de jornada completa y extendida. La Secretaría de Gestión Educativa explicó que durante la quinta hora de clases se realizarán un trabajo intensivo en matemática, lengua, comprensión lectora y tertulias literarias así como con técnicas de estudios. Los directivos se capacitaron durante la semana y los supervisores han trabajado con sus núcleos para preparar la implementación de la medida. Está previsto que los estudiantes tengan dos horas más de matemática, dos horas más de lengua y una hora de técnicas de estudio. Cada una de las instituciones se reorganizará a partir de este miércoles, días en que se reincorporarán a trabajar docentes y directivos con el horario en tres opciones. De 7 a 12, de 7 y media a 12 y media y de 8, 45, 12 y 45. Y a la tarde lo mismo, de 13 a 18 o de 13 y 30, 18, 30 o de 14 a 19. La medida se aplicará de primero a séptimo grado, quedando afuera el nivel inicial y la modalidad de educación especial. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Paz. Trimbreo. 1, 2, 3, 4 e 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 6, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 11, 9, 12, 11, 11, believe.